Irene Adresi En el año 2000, Irene Adresi y sus padres emigraron de la República Checa a Irlanda. Entonces ella tenía solo 4 años. Irene y sus padres eran refugiados y solo su padre sabía inglés. Posteriormente estudió negocios y derecho en una reconocida universidad de Irlanda. Ahora puede hablar 6 idiomas con fluidez, incluido el inglés. Irene comenzó su carrera como modelo en 2016. Se volvió activa en Instagram desde 2015. Irene Adresi actualmente está contratada por las principales agencias de modelos como Fair Topson Models en Dublín, Irlanda y In Models en Londres, Reino Unido. También ha modelado para algunas marcas de ropa famosas como Simple Vea Irland, Bow, Fashion Nova Carve, O Polly, Pretty Little Sing, Nastigal, Never Fully Dressed, Asos, Frame y muchas más. Actualmente es embajadora de la famosa marca Fashion Nova Carve. También ha aparecido en algunos videos musicales como Memories de Mango X Madman. También ha adquirido diversos premios por su carrera como modelo, su arduo trabajo, su amor por la moda y también por compartir su entusiasmo por el glamour, la lencería y el modelaje de moda. En Instagram, ha atraído más de 536.000 seguidores a su cuenta homónima de Instagram. Irene Adresi mide 5 pies 9 pulgadas de alto o 175 centímetros, y pesa 80 kilos o 176 libras. Su tamaño de busto es 38 pulgadas o 96 centímetros, tamaño de cintura 32 pulgadas o 81 centímetros, tamaño de cadera 45 pulgadas o 114 centímetros, talla de vestido, 16-18, Reino Unido, 44-46, UE. Talla de sujetador, D, talla de zapato, 7, Reino Unido, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones, estado civil, soltera, nacionalidad, checo y irlandesa. Actualmente está saliendo con el exjugador de baloncesto Sadik Daniel. Según varios recursos confiables de Niña, el patrimonio neto de Irene Adresi está entre 300.000 dólares y un millón de dólares. Obtuvo el dinero siendo modelo profesional y personalidad de Instagram. Saludos por mirar.